Buenas tardes chicos y chicas de grado décimo, espero que estén muy bien, me agrada nuevamente compartir con ustedes esta clase de biología en el día de hoy, el tema a tratar son las ETS o enfermedades de transmisión sensual, para este tema vamos a hablar de las 8 enfermedades de transmisión sensual más comunes, porque hay alrededor de unas 20 enfermedades de transmisión sensual, pero las más comunes tanto para el hombre como para la mujer son las que tenemos acá en el tablero, bien, entonces vamos a iniciar con la gonorrea, la gonorrea es una enfermedad de transmisión sensual que es causada por una bacteria, el gonococo, es el que produce esta patología, como se manifiesta en la mujer, la gonorrea se manifiesta alrededor entre los 3 a los 5 días, y las manifestaciones son una uretritis, dolor al orinar, segregaciones con olores vaginales con olores un poco desagradables, cierto, de un color amarillo, amarillento en el caso de las mujeres, en nosotros los hombres esta patología a veces puede durar hasta un mes siendo asintomática, es decir que no el hombre se contagió de la enfermedad pero él no se da cuenta, en el hombre se manifiesta también por dolor al orinar, secreciones purulentas, fiebres intermitentes, generalmente produce eso, la gonorrea es una enfermedad que es tratada con antibióticos, con antibióticos y ya el ciclo queda eliminado, cierto, pero si la gonorrea en el caso del individuo no es tratada, en el caso del hombre y la mujer no es tratada, la gonorrea puede traer inconvenientes, inconvenientes más adelante muy severos muy severos bien vamos ahora hablar de la sífilis la sífilis también es una enfermedad producida por una bacteria la sífilis es una enfermedad producida por una bacteria y la sífilis podemos hablar de tres, de tres estadios de esta patología, cierto, que hablamos de una sífilis en un estadio primario, en un estadio secundario y en un estadio terciario generalmente, cuando estamos en el estadio primario, la sífilis se caracteriza por la aparición de unas pequeñas llagas, pero que no son dolorosas, y que a veces tienden como que a desaparecer y entonces la persona no se da cuenta, si no es observadora de su cuerpo, no se da cuenta que tiene sífilis y puede contagiar a muchas personas, tanto en el hombre como en la mujer generalmente, en la región pélvica y en la región de los genitales, es que aparece este tipo de patología pero también se puede ubicar en la parte de la región anal, de los genitales y en la boca cuando hablamos de la sífilis en el segundo estadio, entonces es porque ya se ha, la bacteria se ha expandido por todo el cuerpo del individuo, de la persona, cierto y entonces en este caso, le van a aparecer a las personas llagas en varias partes de su cuerpo y cuando hablamos de el estadio terciario, es cuando ya la bacteria ha llegado a lo que es la parte del sistema nervioso y especialmente de las neuronas, y ahí si es supremamente letal, esta enfermedad no necesariamente tiene que haber un coito sino el contacto, el contacto de la piel con la persona que tenga sífilis, sencillamente se puede contagiar, cierto, además de las relaciones contadas la clamidia, la clamidia es otra patología causada por una bacteria, se tiende a confundir mucho con la gonorrhea pero esta se relativa porque genera secreciones de color verde, amarillo, café, gris, cierto, con olores bastante desagradables generan vómitos, dolores en la parte abdominal, uretritis, cierto, todas las manifestaciones de esta patología la tricomonias, también afecta la región perennial, lo que es la parte del ano, lo que es la parte de la vulva, del escroto la tricomoniasis, es una enfermedad de transmisión sexual que a diferencia de estas que son producidas o generadas por bacterias esta genera un parásito y la genera específicamente un protozoa, cierto, un protozoa el genera esta patología, no estoy mal, el trichonoma vaginalis genera la tricomoniasis aprovecho de una y voy a establecer, miren que las enfermedades de transmisión sexual pueden ser generadas por bacterias, por parásitos o virus, cierto, son tres tipos de organismos completamente diferentes mientras que un virus no es considerado un ser vivo, cierto, una bacteria ya si lo es, es un organismo unicelular un parásito también lo es, donde está la diferencia, la diferencia está en que los virus los virus necesitan utilizar el material genético de la célula de un animal o una planta para poder sobrevivir, cierto las bacterias, las bacterias no todas son perjudiciales, hay bacterias que son benéficas incluso un alto porcentaje de las bacterias viven en simbiosis con nosotros y nos ayudan a muchos procesos, como el proceso digestivo, en la boca, en la piel, que cumple una función muy importante y también hay muchas bacterias que cumplen un papel fundamental en los ecosistemas terrestres y en los ecosistemas acuáticos eso es muy importante, los parásitos si, como la palabra lo dice, son organismos que causan un daño, ya sea a un animal o a una planta, para poder que? sobrevivir, bien entonces, la tricomoniasis es una enfermedad de transmisión sexual que es producida por un parásito y que era picazón, ardor, también una inflamación de los de los genitales en las personas los herpes, los herpes, bueno, hay dos tipos de herpes, hay herpes tipo 1 y hay herpes tipo 2 generalmente el herpes tipo 1 es el que nosotros llamamos fuego, cierto que son a veces pequeñas peladuras que nos dan, que nos dan alrededor de la boca ese tipo de herpes es de tipo 1 y no es un herpes de transmisión sensual, ya el herpes de tipo 2 si es un herpes de transmisión sensual, cierto, se genera a través de las renovaciones coitales generalmente en los genitales de la mujer o del hombre, se presentan pequeñas peladuras o yalas, realmente en los herpes y que tiene que ser tratada con tiempo, para que no se complique la hepatitis, la hepatitis es otro tipo de enfermedad de transmisión sensual recordemos que hay tres tipos de hepatitis, esta es la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C cierto, en el caso de la hepatitis B que es el que nos compete en el día de hoy es una enfermedad de transmisión sensual que afecta directamente lo que es la parte del hígado, del individuo las características o las consecuencias de esto es que la persona, la piel empieza a adquirir un color un poco amarillento, cierto presenta dolores, dolores de cabeza, dolores abdominales la hepatitis B y la hepatitis B y la hepatitis B y de los tres tipos de hepatitis la más compleja es la hepatitis C el VIH, el virus de inmunodeficiencia adquirida o que comúnmente le llaman SIDA que es un estado más avanzado El VIH es una enfermedad de transmisión sensual que se adquiere a través de casi todas estas, se adquiere a través de los fluidos, ¿cierto? Como la sangre, los fluidos seminales, ¿cierto? Este tipo de secreciones permiten ese tipo de transmisión. En el caso del VIH es una patología que se caracteriza porque ataca específicamente al sistema inmunológico y especialmente a los linfocitos y especialmente a los linfocitos T, que son los encargados de defender al cuerpo. Entonces cuando esta enfermedad de transmisión sexual está muy avanzada, entonces la persona queda expuesta. O sea, expuesta a qué, expuesta a todos los genes, entonces la persona termina emuliendo por una gripe o por cualquier otro tipo de enfermedad que no es tan peligrosa, pero como su sistema inmune ha sido deteriorado por este virus que ataca específicamente a los linfocitos T, entonces la persona queda muy, pero muy buñegada. Y por último tenemos el virus del papiloma humano, entonces producido por un virus, se dice que hay aproximadamente como unos 200 tipos de papilomas, ¿cierto? Los papilomas generalmente, los de transmisión sexual generalmente se desarrollan en las zonas genitales, ¿cierto? Generando como una especie de unas pequeñas verrugas en la parte de mitana, en la parte de lana, en la parte de la burba, del pene, del escroto, ¿cierto? Y que este tipo de verrugas cuando la enfermedad avanza, entonces ya pasa a convertirse en la especie de chancros o llagas. Bien, entonces de esta forma les hemos hablado sobre las enfermedades de transmisión sexual. Entonces recordemos que las enfermedades de transmisión sexual pueden ser producidas por tres tipos de microorganismos, lo que son virus, bacterias y parásitos, ¿cierto? Y que la gran mayoría de ellas tienen tratamientos, tienen tratamientos, muchas con antibióticos, son contrarrestados con los antibióticos. Y que cuando se adquiere una enfermedad de transmisión sexual, lo más recomendable de una es ir donde el médico. Generalmente los jóvenes, como conocen o desconocen el tema, a veces cuando adquieren una enfermedad de transmisión sexual, porque generalmente las secreciones, las secreciones vaginales para las mujeres y seminales para otros hombres, no deben y no tienen por qué tener olores desagradables, ni colores extraños, ni nada de eso. Entonces, si usted tuvo una relación vital y usted a los dos, tres o cinco días, usted vio algo raro, un olor que no es normal, ¿cierto? O vio que el interior de pronto tenía unas manchas que no eran normales, entonces eso de una es una alerta. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hombre, de una la confianza con la mamá y el papá. Y si no es con la confianza con la mamá y el papá, entonces de una puede ser con un docente que conozca el tema y te da algunas indicaciones para que vayas de una al médico y te manden un antibiótico, unos antibióticos adecuados, algo muy importante. Cada una de estas enfermedades de transmisión sexual son tratadas con antibióticos específicos. ¿Ya? Son tratadas con un antibiótico específico. Por eso es que se requiere, muy importante, que sea el médico quien te dé la prescripción de ese medicamento. Entonces, chicos, apenas usted se den cuenta que tiene una enfermedad de transmisión sexual, no se vaya a asustar, no se vaya a qué ocultar, porque eso no se puede ocultar. Ocultar desde el punto de vista fisiológico, porque eso te va a seguir mirando, ¿sí me entiendes? Te vas a seguir mirando ahí. ¿Tú crees que, por ejemplo, que no está, pero ahí sigue? Por ejemplo, el caso, por ejemplo, de la sífilis. De la sífilis. A veces la persona, con yo, y como a veces es asintomática, duras uno o dos años con la sífilis y estoy con la sífilis, y teniendo relaciones por aquí y por allá, y resulta que tienes eso, y eso tarde o temprano va a salir y te va a traer un pleado migrante. Entonces, por eso es muy bueno de una acogida a un médico. Y lo último, la recomendación, siempre, recuerden que si ya estableció una idea sensual activa, lo está asumiendo, entonces siempre se recomiendan los métodos de protección, y el método de protección más efectivo, más seguro, es el condón. Dos, no se puede estar en tener relaciones sexuales con cualquier persona desconocida, porque hay donde son los altos riesgos de contraer este tipo de patologías. El tema lo vamos a profundizar con unas preguntas que voy a colocar en el blog. Bien, chicos, una hermosa tarde, que me la vaya muy bien. Se cuidan. Chao. Hasta luego.